Con la colocación de la primera piedra en Machala se dio inicio a la construcción del Instituto Superior Tecnológico de la provincia del Oro como parte de la revolución educativa, esto impulsado por el gobierno nacional con una inversión de 16.5 millones de dólares. En los patios de autoridad portuaria de Puerto Bolívar se llevó a cabo el acto protocolario para la construcción del primer Instituto Superior Tecnológico para el Oro. El primero será en Machala de los tres que se tiene pensado construir. La inversión de este es de 16.5 millones de dólares. El primero tiene que ver si es el primer Instituto Superior Tecnológico de la República y el segundo Instituto Superior Tecnológico de la República y el segundo Instituto Superior Tecnológico de la República. El segundo Instituto Superior Tecnológico de la República es una importante organización para los capacidades interiores. Y después, todo el país está en los sistemas externos de las riesgos de los miles de dólares. Es una esplendiencia del número de ciclos local pero a través de los primitivos, seguramente, que incluyen botános para que sean muy altos en la construcción del Instituto Superior Tecnológico de la República. Este centro albergará una gran cantidad de estudiantes bachilleros que tendrán la oportunidad de formarse en carreras técnicas y el ingreso así como el estudio en este centro es totalmente gratuito. Este centro albergará una gran cantidad de estudiantes bachilleros que tendrán la oportunidad de formarse en carreras técnicas. Así como de oficinas administrativas y un salón para eventos. Se espera que esta esté concluida para finales de este 2017. Marta Contento, Noticiero TV Oro.